Para viajar un poquito por el país y enterarnos de estas historias, de estas denuncias que vienen ya hace tiempo, porque habrán visto en los titulares o en la tele, se abordaban unas imágenes cenitales impresionantes y lamentables del río Paraná, que es el segundo más largo de Sudamérica y que está sufriendo una bajada de las aguas histórica. Bueno, él habla de eso en sus registros visuales hace ya algún tiempo, es rosarino y trabaja para, por ejemplo, National Geographic, se crió a orillas del río, ni más ni menos, y por eso le damos ya la bienvenida a Ventana Andina, a Sebastián López Brack. Muy buen día, Sebastián, bienvenido. Roberto y Macarena te saludan, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Hola, Macarena. Bien, muy bien, resistiendo acá. Gracias por la invitación. No, un placer, la verdad, un honor poder hablar, gracias a esos teléfonos, para saber más de esta situación del delta y el río Paraná, con la bajada de las aguas y unos humedales que en el 2020 ya han sufrido demasiado. Bueno, ¿qué está pasando en el 2021, Sebastián? Bueno, como bien lo decías, la situación es desfavorable, ¿no? Y pensando desde el presente hacia un futuro, el panorama es desesperante. Después de dos años de bajante que estamos sufriendo, estamos en un punto crítico. Estamos hablando de la peor bajante de los últimos 77 años. Pero bueno, si volvemos el tiempo atrás y hablamos de la bajante de 1944, no podemos comparar ambas bajantes porque los contextos son totalmente diferentes, ¿no? Hoy en día el Paraná está cortado por innumerables hidroeléctricas. Hay otra demanda social del agua. Hay un tráfico naval de buques internacionales que navegan constantemente el río. Hay una situación de sobredragado excesivo y, bueno, hay una mayor explotación pesquera, ¿no? Una pesca industrial que a partir del año 90 se abrió el mercado de exportación de pesca fluvial y esto cambió mucho la situación del río. Y bueno, como si fuese poco, la ciudad de Rosario huelca todos los días, para que se den una idea, más de 300 millones de litros de líquidos cloacales. Imagínense esto para el Paraná, lo que significa, ¿no? Sin duda son varios los factores que perjudican al río y, bueno, ni hablar de la deforestación monstruosa que se está llevando a cabo. Fue por la deforestación justamente, Sebastián, que los y las vecinas de allí alegaban los, por ejemplo, incendios del año pasado, cuya situación también este año, me parece, se asemejaba con otro tipo también de incendios para sacar provecho y así correr la frontera agrícola. Sí, 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 es uno de los causantes, ¿no? Pero bueno, es todo un círculo vicioso porque a raíz de la deforestación viene la sequía, la falta de lluvia, esto hace que la gran masa natural y vegetal de los humedales no cumplan las mismas funciones que cumplieron siempre y, bueno, y generen una combustión natural que hace que se incendie mucho más rápido. Pero bueno, no podemos dejar de lado que esto tiene un porqué, ¿no? Más allá de la deforestación que se está llevando a cabo río arriba, más en la Amazonía, acá hay muchos ríos que se están aprovechando para sus negocios inmobiliarios y, bueno, para lo que es la ganadería, la agricultura. Sebastián, has nacido en Rosario de cara allí al río, ¿no? Al Paraná y has podido ir evidenciando, a pesar de, bueno, tus cortos años, ¿no? Tus pocos años, pero ya para ir evidenciando justamente cierto proceso, más allá de que además lo has ido registrando seguramente con tus cámaras, que esto, estas modificaciones debido a justamente a todas estas actividades económicas, sobreexplotaciones y demás descuidos, obedecen a políticas que ya van siendo, si se quiere, crónicas, ¿no? Históricas, ¿qué te parece que, dónde habría que poner el foco o dónde empezar a trabajar claramente para que esto pueda empezar a revertirse? Y, mirá, es un tema muy complejo y toca a mucha gente, no solo acá en Argentina, el Estado argentino, sino también de manera internacional. Vos pensás que la bajante puso en evidencia un gran problema económico para ellos, ¿no? Que los barcos de exportación deben cargar un 50%, ya que no les da el calado. Entonces, por eso el sobredragado en el río y demás. Vos pensás que el río Paraná es una ruta fluvial importante para varios países. Entonces, no creo que sea necesario señalar con el dedo a los políticos argentinos solamente, sino también abrir el panorama, porque me parece que está sucediendo en toda Latinoamérica, ¿no? Es un problema de reordenamiento territorial, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa. Debemos repensar todo, desde nuestros hábitos como ciudadanos, como sociedad, hasta la lucha colectiva ambiental que impunsa y genera grandes movimientos. Me parece que si nos quedamos en tratar de entender a los responsables, nos perdemos en nosotros mismos y nos debilitamos en esa lucha social que tan fuerte nos hace, ¿no? Porque si dejamos de hablar de lo que está sucediendo, me parece que la destrucción va a ser aún mayor. Sebas, a propósito de esa lucha, ¿no? ¿Cómo se organizan los y las vecinos de cara a lo que sucede con el Paraná y a toda esta problemática realmente compleja que mencionás para poder, bueno, vos desde tu lado de fotógrafo, y nos imaginamos que es muy transversal también los enfoques y las luchas que llevan adelante ya hace varios años? Sí, mira, particularmente desde el año pasado, con los incendios que ustedes deben saber, arrastraron con muchísima cantidad de hectáreas de humedales, bueno, este año vuelven a estar presentes, en menor medida, pero vuelven a estar presentes. Y bueno, a raíz del año pasado de los incendios, acá se generó un movimiento muy fuerte que nació a raíz de la multisectorial en Rosario, ¿no? Es una agrupación de la suma de todas las fuerzas ambientalistas acá de la ciudad. Y bueno, esto generó muchas cosas importantes en la ciudad. Una de ellas fue una masiva movilización en el puente que tuvimos, y bueno, ahora se está organizando una travesía en Calla, de acá hasta el Congreso, para ver e impulsar la ley de humedales que está cajoneada. Claro, porque habían creado desde Ambiente el programa de humedales. ¿Es eso factible, digamos, de que se implemente, o fue sencillamente una política, digamos, superficial que todavía no se llevó a la práctica? Sí, todo lo que se generó desde Ambiente, Nación y desde el Estado mismo, me parece que es superficial y hace a la distracción también, ¿no? Porque al día de hoy no tenemos nada resuelto, nunca hubo un responsable por los incendios del año pasado y de este año, me parece que sí, que es superficial eso y que debemos seguir con la lucha social porque me parece que genera grandes cosas. Es importante que acá en Rosario la sociedad se entere de lo que está pasando y se movilice, porque lamentablemente a veces es necesario que el humo llegue a las casas para que la sociedad logre ver y apagar la televisión y abrir los ojos, ¿no? Sebas, antes de despedirnos te queremos preguntar, ¿no? Porque tu trabajo realmente es impresionante. ¿Cuánto tiempo llevas registrando el Paraná y todos sus ecosistemas maravillosos alrededor y dentro de él y dónde podemos ver tu laburo? Mirá, sí, hace dos años que vengo trabajando en un proyecto para visualizar la situación ambiental de los humedales más importantes de Latinoamérica y con el tema de la pandemia muchos de los viajes se suspendieron, así que me vi obligado a estar acá en la ciudad de Rosario y bueno, me responsabilizo para visibilizar lo que está sucediendo en el Paraná desde el año pasado, desde el comienzo de enero que estaban los incendios y aún sigo. Mi trabajo lo pueden ver en el Instagram, voy subiendo algunas cosas del día a día de lo que está pasando acá. Y bueno, nada, espero que esto haga aportar algo y poder ayudar a que esto llegue a muchas más personas y concientizar sobre el sueño que estamos haciendo. Dale. Bueno, arroba López Brax, así es el usuario de Sebastián que vamos a compartir también en la página de la radio para que ustedes puedan acceder, redireccionarse y poder seguir este tema muy de cerca junto con este fotógrafo, fotorreportero, como te decimos en Rosarino. Gracias, eh. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Sebastián. Un abrazo. Sebastián López Brax, fotógrafo desde Rosario, hablábamos y andábamos un poco más en la problemática en el delta del Paraná. Él ahora está trabajando para National Geographic, le dieron una beca justamente para registrar los humedales más importantes de Latinoamérica y escuchaban cómo se centró en Rosario en el último año y medio a raíz de la pandemia y cómo también es muy interesante, detalló todo este círculo en el cual lo que sale realmente perjudicado, lo único inviable es la vida en el Paraná y por eso se registran estas fotos de la sequía, de la más importante en los últimos 77 años.